El Real Madrid que cayó 1-2 en Sevilla fue el único de los tres grandes de la Liga Española que no ganaron ayer en la fecha 30 de esa contienda, en la que sí cumplieron el líder atlético de Madrid y el Barcelona, y en la que se intensificó la lucha por el título. El cuadro colchonero que ganó 1-0 al Granada con gol del hispano-brasileño Diego Costa mantuvo liderato de la tabla con un punto más que el Marça, que está segundo, y ahora con tres puntos de ventaja sobre el Madrid. El Barça goleó 3-0 al Celta de Vigo gracias a un doblete del brasileño Neymar y a un tanto del argentino Lionel Messi.